Te imaginé verte así, con miedo a las sombras, miedo a tu propia sombra. Voy a esconderte dentro de ti, buscando una salida a la ilusión perdida. Hoy tu apuesta vuelve a perder, juegas la partida y juegas con tu vida. Hoy mi grito va por ti, que vuelvas a escuchar el viento, al otro lado de la ciudad. Y que algún día puedas volar, sin miedo a meditar. Que vuelvas a escuchar el viento, al otro lado de la ciudad. Y que algún día puedas volar, sin miedo a meditar. Te imaginé verte así, con miedo a las sombras, miedo a tu propia sombra. A un refuerzo como era el ayer, pero quedaste en la vía del viejo tren. Porque tuvo que ser aquí. Desde mi tren te animo a subir, y que vuelvas a escuchar el viento. Al otro lado de la ciudad, y que algún día puedas volar, sin miedo a meditar. Que vuelvas a escuchar el viento, al otro lado de la ciudad. Y que algún día puedas volar, sin miedo a meditar. Que vuelvas a escuchar el viento.